Hoy en día pensar en Bogotá sin Transmilenio es imposible. Un día sin Transmilenio evitaría o significaría que muchas personas no pudieran llegar a sus sitios de trabajo, hacia la productividad. Mi nombre es Ana Milena. En este momento estoy trabajando en servicios generales en una empresa. Realmente antes era más complicado tomar el transporte porque teníamos que caminar más o menos 15 minutos por unas zonas que no son bastante seguras. Cuando ya tuvimos la facilidad del Transmilenio y con sus alimentadores se redujo el tiempo de viaje y tengo más tiempo para recoger a mi hijo en el colegio y dedicarle más tiempo. Los buses de nuestra flota, buses fabricados por Scania, son buses de última tecnología. Lo primero que destaco es que tenemos sistemas de frenos, de dirección, de altísima confiabilidad. Vienen equipados con un sistema automático de detección y extinción de incendios que naturalmente le genera una sensación de seguridad a los usuarios. Y una cosa muy interesante también es que los buses vienen equipados con cámaras que permiten saber en tiempo real, en todo momento, qué está ocurriendo dentro del vehículo. Eso eleva el nivel de percepción de la seguridad por parte de los usuarios y nos permite a nosotros, como organización, acompañar a nuestros operadores en la operación en la vía. Yo creo que ahí hay un programa fundamental con todo el tema de las cámaras de seguridad y de cómo el sistema se convierte en un sistema incluyente y protector. Y protector, de alguna manera, a sus usuarios que son más vulnerables. Hay campañas para proteger a las mujeres, por ejemplo, en algunas zonas, dependiendo de la seguridad en algunas zonas. Mi trabajo consta en la parte administrativa de un hotel. Trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La forma más rápida para llegar a mi casa es por transmilenio. Pues hay más seguridad acá, pues por lo que están las personas encargadas del sistema integrado de transporte. Está, pues, en ciertas localidades o en ciertas troncales hay policías, bachilleres que pueden, pues, ayudar a la seguridad como tal de todas las ciudades. En términos de estándares, también hubo un cambio drástico con lo que se tenía normalmente en el transporte público colectivo para poder generar los mejores beneficios. Mi nombre es Shirley Howard. Soy de la ciudad de Cartagena, Colombia. Tengo 36 años. Transcaribe es mucho más segura para mí. Yo creo que eso es lo que nos brinda el sistema. Seguridad entre todos y comodidad. Los autobuses anteriores no teníamos cinturón de seguridad ni nada de eso. El sistema se adaptó también a las necesidades de la población por discapacidad. Tenemos derecho a un sistema masivo, tenemos derecho a la seguridad y a estar en cualquier lugar e interactuando como cualquier persona. Nos sentimos felices porque Cartagena está avanzando.